La policía sigue buscando a más implicados en una red de pornografía infantil que operaba desde nuestro país. Entre las personas detenidas figuran incluso 16 mujeres. ¿Pueden bajar? ¿Pueden bajar? Baje, 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 por favor. ¡Baje! Más de mil policías se movilizaron en casi todo el territorio nacional para llevar a cabo un megaoperativo que busca ponerle punto final a una red de pornografía infantil que tendría sujetos involucrados en los cinco continentes del mundo. Esta investigación inició el año 2019 en Arequipa, luego que una madre de familia denunciara que sus hijas menores de 15 y 14 años habían sido trajadas. El acusado fue detenido y en su celular y en los celulares de sus víctimas se encontró este grupo de WhatsApp. Deep Porn es el nombre del grupo que tiene 12 administradores y 255 personas agregadas. Las condiciones eran claras y escalofriantes. Para ser parte del grupo tenías que compartir material sensible de niños, niñas y adolescentes. Se transferían videos sexuales de menores y adolescentes. Con este material, con esto solamente comisión, el Ministerio Público de Arequipa, en conexión con la policía, inició una investigación preliminar solicitando el mandato judicial de detención de todos los usuarios de esa red de WhatsApp. Así la policía determinó que 77 números eran del Perú y se detuvo a 42 personas en Lima y otras 15 ciudades del país. ¿Qué le digo? ¿Cuál es el requisito indipensable para permanecer en el grupo? Es pagar dinero o subir imágenes nuevas de violaciones sexuales, de connotaciones sexuales de menor edad. De lo contrario te eliminan. 16 son mujeres y hay incluso una persona de tercera edad entre las detenidas. Al minivan, minivan. Donde los administradores están en Europa, en Estados Unidos y en el Ecuador. Aunque eran 12 personas por ser detenidas en el Perú, se incautaron celulares, USBs, computadoras, entre otros objetos para continuar con las investigaciones. Terribles hechos, donde es importantísimo que se siga. De todas maneras, investigando quiénes más son responsables de un hecho que agrava finalmente la niñez y a tantas familias. Vamos ahora con los siguientes.